10 cosas que vas a tener que hacer si quieres ser millonario en los próximos 10 años. Por favor, necesito que me digas cuál de estas 10 cosas has hecho y cuáles no. Me lo pones en los comentarios porque estas fueron las cosas que yo tuve que hacer para llegar a mi primer millón de dólares. Te lo juro que esto, si lo haces, es garantizado. Es como que si tú pones un vaso de agua, azúcar y agua, pues agua, azúcar es lo que va a tener. Así que si usted hace estas 10 cosas, usted garantizado va a ser millonario. Porque una de las cosas, mi gente, es que si tú no hablas de lo que tú quieres, es imposible de que logres lo que tú quieres. Si la gente no te entiende, si parecen que eres loco, habla conmigo, escríbeme, porque ya somos dos. Para aquella gente que me están comentando, mi gente, hasta ahora he visto muchísimos comentarios muy bonitos, me ayudan, me dan más fuerza para seguir haciendo videos como este. No me imaginé cuánto poder está en repartir, en compartir. Aquí te va todo mi conocimiento y cómo yo he llegado, cómo me he transformado de pobre a rico, cómo eso me ha cambiado mi vida y la vida de mi familia. Primera, buscar un país que te permita emprender. Si usted es de un país de América Latina y usted va a querer emprender, depende en qué país usted esté, le va a costar un poco más trabajo que en otros países. Por supuesto, estando aquí en los Estados Unidos, como que la cosa se te hace más fácil. Yo estoy seguro que hay unos cuantos milloncitos por acá que están en Estados Unidos y me dicen, bueno, que es tan fácil. Yo estoy aquí hace más de 20 años y no he podido lograr nada. Para ustedes, sigan leyendo y escuchando. Pero para aquellos que están viendo este video y están fuera de Estados Unidos, pues les recomiendo pensar en buscar un país mejor, por lo menos aunque sea el país más próspero. Si no puedes llegar a Estados Unidos, por lo menos busca el país más próspero de América Latina que te permite emprender. Muchas veces, mi gente, la felicidad no tiene que ser con tanto dinero. Muchas veces tú puedes vivir en el país que tú quieres, mientras que ese país te permita desarrollarte económicamente. Hay mucha gente emprendedora que vendiendo pan con carne se puede hacer millonario. Y si no, pregúntale a McDonald's, que eso fue lo que empezaron a hacer hamburguesas y son uno de los más millonarios ejemplos a seguirle en todo el mundo. Aquí te va la segunda. Cambiar tu forma de pensar. Si en estos momentos que estás viendo este video, tú no eres millonario, entonces porque lo que has pensado de este momento para atrás no tiene nada que ver con lo que hacen la gente millonaria. Tienes que tener el coraje para admitir que estás equivocado o que todo lo que has aprendido hasta ahora está erróneo. Tiene que haber una transfusión de sangre en tus venas, más bien en tu cerebro. Una de las cosas para cambiar la mente es leer libros, leer cosas que te van a llevar a donde tú quieras llegar. Mucha gente a veces quieren hacer muchas cosas a la misma vez y no se enfocan y no son maestros en una sola cosa. Si usted va a tirar un dardo y es la primera vez que usted va a tirar un dardo, no va a poder darle en el centro. Pero si usted hace eso 10.000 veces, mi gente, yo estoy seguro que para 10.000 uno usted se hizo maestro en tirar dardo. Estoy seguro que hasta casi con los ojos cerrados la va a tirar y le va a dar en el blanco. Todo negocio, todo que tiene éxito, se trata de practicar y repetir para llegar a donde quieres llegar. Si estás cambiando de un trabajo a otro, si estás pensando una cosa hoy y pensando otra mañana, no vas a poder llegar. Entonces ahí hay dos. En una es cambiar tu mente y crear una habilidad masterizada. Es decir, tú eres el mejor que va a saber hacer eso. Tercera, ten una idea clara de cuánto dinero quieres ganar. Tienes que tenerlo claro y ser una cosa realista. Y tú puedes ir modificando lo que estás pensando hoy. Si llegaste a esa meta, puedes de nuevo generar y pensar una nueva meta. Pero haz una meta realística. ¿Cuánto estás ganando hoy? ¿Quieres ganar el doble? Lo puedes hacer. ¿Quieres ganar tres veces? Lo puedes hacer. Pero si estás ganando 40.000 dólares al año y quieres hacer un millón de dólares, un poco que se te va a ir de las manos. Haz cosas realísticas. Haz cosas objetivas. Y para poder alcanzar esto, mi gente, tienes que cambiar un poquito tu forma de pensar. Y esto va alineado a que me dejes un like y que te suscribas. Y eso me va a ayudar muchísimo a que haga más videos. Porque esto entonces le llega a muchas más personas, muchas más personas. Me ponen comentarios, me dicen que está haciendo buen trabajo. A veces me dicen que no y yo eso me anima a hacer más videos. Si no lo has hecho aún, pues hágalo. En serio, gracias a todos más gracias y ya me diste el like. Y para aquellos que son nuevos a este canal, siempre todos los videos, lo mejor que voy a hablar, lo dejo para el final. Porque yo soy de los que me gusta sacrificarme. Y pienso que todo el que tiene un sacrificio en su vida, tiene un resultado. Y para esto está alineado con la forma que tú has escuchado desde pequeño de qué cosa es el dinero. Yo, cuando era pequeño, mis padres me decían, el dinero no lo es todo en la vida. Pensar en el dinero es malo. La gente rica no siempre es feliz. Yo soy pobre, pero soy feliz. Esas son frases, mi gente, que escuché mucho de mi papá. Y después que me leí este libro que se llama El secreto de la mente millonaria, habla específicamente de eso. Y ahí fue cuando diagnostiqué a mis padres que esa era su mentalidad. Y no me extraña que en este momento, como mismo dice ese libro, las personas con ese tipo de mentalidad nunca tienen riqueza. Efectivamente, mi gente, en estos momentos mis padres no han podido alcanzar cosas que yo he podido alcanzar. No tienen casa, no tienen carro, no tienen una cuenta de banco que dice aquí está mi retiro. Pero bueno, mi gente, no todo en la vida es eso, ¿verdad? Pero gracias a Dios yo he podido ayudarlos. Pero una de las cosas, mi gente, ellos escucharon eso quizás de sus padres. Entonces usted tiene que saber que a veces, aunque venga de alguien que tú quieres mucho, es bien separado. Y duele decir estas cosas, pero a veces tienes que separar esa mentalidad de las personas que más quieres. Eso es falso de que yo soy pobre, pero soy feliz. Es como decir, los ricos no tienen derecho a ser felices. No, mi gente, los ricos son felices, los ricos tienen abundancia, los ricos pueden ayudar a los pobres. Y esa es la filosofía de éxito. Esa es la forma de pensar de los millonarios. Si tú por casualidad tienes un background y tienes una forma de pensar diferente, porque escuchaste a tus padres, a tus abuelos, a tu gente más cercana decir estas cosas, eso no te va a permitir avanzar en la vida. Porque tu subconsciente, sin que usted se dé cuenta, va a decir, bueno, yo no puedo ser rico porque ser rico es malo, porque ser rico es ser avaro, porque si soy rico no voy a ser feliz. ¿Sí me entiendes? Este libro habla sobre eso. De hecho, este hombre se ha hecho millonario ayudando a otras personas que ganan buen dinero a ser millonario porque lo único que le impedía ser millonario era estos pensamientos que venían de gente que ellos querían mucho y de gente cercana que no lo dejaban avanzar. Número 4. No compres lujos a menos que ese lujo se pague de la ganancia de una de las inversiones que tú hayas hecho. Para eso tienes que ver este libro que se llama Padres Ricos, Padres Pobres, que él decía que su casa donde él vivía la pagaban las otras casas de inversiones que él tenía. Es por eso que mucha gente se le recomienda que si tú te vas a comprar tu primera casa, te compres un forple, un triple o un duplex para que otras personas te paguen la vivienda tuya. Vamos a decir que usted vive en una unidad y tienes un forple, que son una casa que tienen cuatro unidades. Estas tres personas van a estar pagándote y tú vas a vivir de gratis. Eso te va a ayudar a que en el próximo año vas a rentar esta cuarta casa y la ganancia de todo el forple es lo que va a estar pagando tu casa que vas a poder comprar en el próximo año. La ventaja de comprar como primer comprador es que puedes comprar con poco down payment. Si quieres que quieres comprar un forple, puedes comprarlo con tan bajo dinero como desde 3.5 hasta un 5%. Lo que mi gente ahora con los intereses como están, esa fórmula se hace un poco más loca porque lo más probable es que vas a tener que venir con un poquito más del 5%. Es otro video completamente que tengo que hacer para no alargar esto. Entonces lo que tienes que saber es que no carro, no ropas de marca, vacaciones reguladas y todo eso mi gente tiene que ser pagado por las ganancias de tus inversiones. Es decir que si quieres un lujo más grande, tienes que invertir más para que tengas dos casas de inversión. Entonces la ganancia de esa casa es la que te va a pagar. Yo voy a decirle reloj, pero no tengo reloj aquí en este momento. Pero bueno, usted entiende. Si usted quiere un lujo, que haga que las ganancias de su negocio sean las que paguen esos lujos. 5. Levántate más temprano que los demás. Esto me ha cambiado muchísimo a mí porque yo antes tenía una rutina de levantarme, no sé, a las 8 de la mañana y un poco que empezaba a trabajar y ya me descontrolaba porque las metas grandes que yo quería hacer, lo que quería planificarme, las cosas de que yo quiero mejorar para mi salud, para lo que iba a hacer en el día, la semana, todas esas cosas necesitan usted un espacio solo, que tiene que tener un cuarto, una oficina donde nadie lo moleste, donde usted pueda concentrarse en su idea y proyectarse en el futuro. La cosa es que cuando usted está en un ritmo de trabajo que te llama alguien, que te manda un email, un poco que eso es una rutina de trabajo que no te va a llevar a estos tipos de pensamientos, de objetividad, de logros, de metas. Número 6. Prepárate para no ser entendido por mucha gente. Eso me pasó a mí. A mí mucha gente de mi familia no me entendía y mucha gente de mis amigos no me entendía. De hecho, muchos amigos dejaron de ser mis amigos, no me llamaron más porque un poco que veían que yo era muy enfocado en mi negocio, en mi forma de pensar. Yo, mi gente, sí quería salir adelante. A veces no podía sentarme con mis amigos a tomarme una cerveza o tomarme una botella de ron porque eso no me iba a llegar a donde yo quería llegar. Hay que hacer sacrificio. Cuando tengas esos síntomas, mi gente, es que ya estás empezando a verte como que piel de millonario. No sé si eso te hace un aliento para ti porque hubo momentos que yo me pensaba que estaba como que loco o solo o que raro era yo. Y hasta que empecé a leer libros y ver videos como este que usted está viendo ahora fue que yo entendí que, bueno, no estoy solo. Número 7. Créate una rutina para lograr tus metas de corto y largo plazo. Sin una rutina no vas a poder lograr lo que tú quieres. Créeme que es muy fácil y dígame si no lo ha pasado a usted que te viene una idea a la cabeza como, por ejemplo, ir a un gimnasio. Tú vas al gimnasio y dices, ahora sí le voy a dar, esa es mi meta de este año. Y cuando pasó el primer día le diste con tos y al otro día no podías mover el músculo porque te duele todo y después pasó una semana y te entró un catarro y después mucho trabajo y cuando vienes a ver esa idea fuerte que te dio en la cabeza convirtió en nada. Para eso, mi gente, existe la rutina. Las rutinas te van a ayudar a hacer siempre lo mismo y que no llegues a pensar tanto. Dices, esto es lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer, no importa qué. Esto lo vi hace poco en un video y concuerdo al 100% para que vea que yo también veo muchísimos videos para lograr tener una nueva mente porque ya que fue un millonario, mi mente ahora es tener el primer billón de dólares. Creo que sí lo voy a alcanzar. No sé cuánto me va a tomar, 10 años, quién sabe. Pero esto que vi me encantó pensar. Una persona emprendedora igual que yo, lo escuché de él y yo creo que un poco que sí me hizo como que realidad. Y él dice que si hay algo que le pasa por su mente, que usted piensa que le puede ayudar, pero que no le gusta hacerle, eso es síntoma, mi gente, que es precisamente lo que usted tiene que hacer. Por ejemplo, si usted dice, oye, yo sé que para tener salud necesito hacer ejercicio. Tu mente dice que no, que no tienes muchas ganas de hacer ejercicio. Precisamente, mi gente, eso te está diciendo es lo que tienes que hacer. Si después de ver este video te dice, bueno, tiene sentido, me voy a levantar a las 5 de la mañana todos los días y tú ves como que no tienes la fuerza para levantarte tan temprano, eso precisamente, mi gente, es lo que tienes que hacer. Si después de haber visto este video sabes que una de las cosas que tienes que hacer es leer muchos libros y cuando vas a leer un libro, mi gente, como que te pasa otra cosa por la cabeza y no lo haces, entonces, mi gente, es que leer libros es lo que tienes que hacer. Y para aquellas personas que están llegando hasta el final, esto es una de las cosas que yo considero que me ha ayudado bastante, así que felicidades si ha llegado hasta el final. La número 9, mi gente, es valora a tu pareja. Yo empecé a escuchar esto con el CEO de Amazon, Jeff Bezos, que él hablaba de que tenía que existir un equilibrio en la casa y el trabajo. No puedes trabajar, 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 trabajar y tener problemas en la casa. Si tú tienes problemas en la casa, entonces esos problemas se van al trabajo. Si tienes problemas en el trabajo, entonces vas a llevar esos problemas para la casa. Entonces, tiene que haber un equilibrio ahí. Mi gente, es indispensable que el ambiente en tu casa esté bien, para tú poder concentrarte y darle bastante buena energía a tu trabajo. Usted tiene que tomar esa decisión. O es la persona con la que usted quiere seguir o no lo es. Y si no lo es, entonces búsquese una persona que lo sea. Pero si usted dice que, bueno, sí quiere seguir con esa persona, entonces, mi gente, tiene que respetarla, quererla, entenderla. Así a veces no concuerde con uno, respetarla y seguir para adelante con esa persona. Y yo sé que muchas mujeres que van a estar viendo esto, a lo mejor digan como un cuento que yo escuché de Michelle Obama, la esposa de Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, el único presidente negro que ha tenido los Estados Unidos. No sé si esto será verdad, pero yo lo escuché de esta forma. Estaba Michelle Obama y Barack Obama en un restaurante y de repente sale el dueño del restaurante y los va a saludar y agradecerle por estar en el restaurante. Y en eso Michelle se sorprende porque esa persona había sido su novio en la infancia y se lo presenta al presidente de los Estados Unidos. Y cuando esa persona se va, dice que Barack Obama le dice a la mujer, ¿ves? Si hubiera seguido con ese muchacho cuando estaba en la secundaria, ahora hubiera sido la mujer del dueño del restaurante. Y Michelle se viró para atrás y le dijo, No, si él hubiera seguido conmigo hasta ahora, él ahora fuera el presidente de los Estados Unidos. Eso me dio mucha gracia, mi gente. Valore lo que usted tiene al lado. Y yo creo que entre las dos personas, dame equipo. Dime cuántas mujeres de las que están escuchando esto y llegaron acá hasta el final, le gustó eso. Y pónganme en los comentarios si usted piensa que usted es una Michelle Obama. La número 10, mi gente, esta sí te puedo decir que usted la va a tener que utilizar mucho, es la palanca, el apalancamiento, mi gente. El tiempo es lo más importante que usted tiene en la vida. Entonces, a medida que usted vaya ganando dinero, su pago por hora sea mayor. Es decir, si usted está ganando 30 mil dólares, para ponérselo claro, ¿verdad? Para ponérselo más fácil. Si usted está ganando 30 mil dólares al mes, eso quiere decir que usted está ganando mil dólares por día. Si usted está ganando mil dólares por día y hay alguien que le pueda ayudar a facilitar a que usted pueda ganar más en el mes, usted tiene que pagarle a alguien para que lo ayude a lograr otros 30 mil dólares más en el mes. Si usted hay una habilidad que no le guste o que crea que se puede legar y que pueda pagarse por menos, mi gente, que le pueda ayudar a que usted invierta su tiempo en hacer cosas más grandes, entonces, mi gente, apalánquese porque es necesario si usted quiere salir adelante. Es un win-win y todo el mundo gana. Dígame, ¿cuál de estas 10 cosas usted ha hecho? ¿Cuál es no? Hable conmigo. Yo me leo todos los comentarios y aquellas personas que me ponen comentarios, dudas, son las que yo a veces me tomo el trabajo de hacer un video para esos comentarios. Y si no, vea este video que tengo acá, que le hice a dos de los comentarios que pusieron por ahí y tengo uno que otro que habla sobre Airbnb y también le hice otro comentario. Así que, bueno, ya saben, mi gente, de nuevo, mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy real estate ingeniero aquí en Las Vegas. La consulta es completamente gratis. Solamente tiene que marcar este número por ahí y alguien de mi equipo le va a estar llamando. Eso es todo. Recuérdense que estos videos salen de lunes a viernes, todos los días a las 12 del día. Nos vemos en el próximo video. Chao.